Amplia participación colombiana en el GP Industria Artillanato con Nairo Quintana entre ellos. La clásica de categoría 1.pro se disputó en un recorrido de 193 kilómetros, media montaña, muy interesante para tener una carrera muy combativa y así fue. A continuación les contamos lo sucedido. En la clásica italiana que disputó su edición 43 teníamos la participación por Colombia de Santiago Buitrago con el Bahrein Victorious, Álvaro Hodge con el de Keunig, Sebastián Henao y Brandon Rivera con el Ineos, Daniel Muñoz y Santiago Umba con el Androni y Nairo Quintana con el Arkea. Ya en el desarrollo de la carrera teníamos un primer circuito en terreno llano donde se formó la fuga del día con Maciek Bonnard del Bora, Guido Draghi del MGK y Lorenzo Balestra del Beltrami, quienes alcanzaron a marcar una diferencia de hasta 5 minutos con el pelotón de favoritos. Ya entrando en el circuito final eran 27,5 kilómetros en varios pasos que se iban a hacer que incluían el ascenso a San Barento en cada uno de estos pasos. El primer intento fue de corredores protagonistas como Nibali, Landa y Visconti que no lograron marcar diferencias con el pelotón. En la travesía que se tenía hasta el nuevo paso por meta el Trek tomó el control del mismo grupo y poco a poco fueron acabando con la fuga del día en la que ya solo quedaba Bonnard durante el segundo ascenso a San Barento. En el tercer ascenso de los cuatro que se harían para definir la carrera ya teníamos el protagonismo colombiano con Santiago Buitrago y Santiago Umba quienes atacaban en el ascenso y formaban un nuevo grupo en cabeza de carrera con Nibali y Chicone que también hacía el movimiento en este ascenso. Y mientras se buscaba el último paso por meta antes del final de la carrera se dio el ataque del tiburón Vicenzo Nibali que logró marcar muchas diferencias con sus compañeros de fuga. Los constantes ataques desde el pelotón acabaron con el intento de los colombianos que eran capturados por el grupo inmediatamente se daban más ataques de corredores que lograban conectar con Nibali. Mateo Favro del Bora, Matek Mohoric del Bahrein, Des Devenins del Dekeunic y Mauro Fineto del Delco junto a Nibali formaron ese grupo que fue protagonista en el descenso previo al último ascenso del día y atrás perseguía el Movistar y el Arkea siempre a no más de 12-13 segundos. A 20 kilómetros de meta se acabó este intento de fuga gracias a la persecución del Movistar y tendríamos grupo compacto de unos 35 corredores para disputar el final de la carrera. En la aproximación al último ascenso del día el Dekeunic trabajaba muy fuerte por delante del Arkea y del Movistar Team con el Dekeunic a tope Quintana se organizaba en la tercera posición del pelotón para estar muy atento a los movimientos. Ya en el ascenso el ataque fue sólido y contundente por parte de Nairo Quintana el corredor del Arkea Samsic se marchó junto a Van Zemenan a 13 kilómetros de meta el corredor del Dekeunic era el único que podía responder al movimiento del corredor colombiano y siempre se mantuvo a su rueda. Por detrás perseguían Landa y Molema que buscaban conectar con la cabeza de carrera. Una vez conectado empezaban estos cuatro corredores a trabajar constantemente entre los tres para mantener y ampliar la diferencia que hasta ese momento era de 11 segundos sobre el grupo que perseguía donde venían corredores como Nivali, Valverde, Edi Dunbar y el colombiano Santiago Buitrago entre otros aunque siempre seguían perdiendo terreno en el ascenso con el trabajo de Van Zemenan, Molema, Nairo Quintana y Mikel Landa. Coronado el ascenso no se hicieron más daño en cabeza de carrera quienes lograron mantener una diferencia de 30 segundos con el grupo persecutor ya con sólo el descenso para terminar la carrera. En el descenso siguió el trabajo colaborativo por parte de Molema, de Quintana, de Landa, de Van Zemenan quienes mantenían la diferencia algo controlada aunque sí recibieron el susto por detrás de la llegada de Edi Schelling corredor del Bora que lo sorprendía en el último kilómetro. Al final la victoria en el embalaje fue para el de Keunig Quick Step con Mauri Benzemenan que logró vencer a Bauke Molema del Trek y los acompaña en el podio Mikel Landa del Bahrein Victorios. Nairo Quintana con una gran carrera y con unas grandes sensaciones logró terminar en el cuarto lugar de la carrera. La verdad fue un muy buen día nuevamente para el ciclismo colombiano con la aparición de corredores jóvenes como Buitrago y Umba en algunos momentos de desarrollo importante de la carrera y al final también teníamos las muy buenas sensaciones que sigue entregando Nairo Quintana de cara a lo que va a ser sus objetivos de la temporada. Buena recuperación para Quintana por lo que vamos viendo a lo largo de la temporada y nuevamente figura en las clásicas esta vez en territorio italiano. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en ciclismo colombiano. Les recordamos que la Paris Nice también tendrá resumen y estará en el canal secundario y les dejamos el link en la descripción del video.